Pegao Pegao Como en mi iglesia de barrio Pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo Todo el mundo pegao Pegao, pegao Como camisa en cuerpo sudado Como la olla del arroz Pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pero de ti De ti De ti